Más temprano que tarde va a salir de prisión Javier Duarte. Al menos es así como piensa el exgobernador de Veracruz, que ya habló. Dio declaraciones después de mucho tiempo y las hizo en un programa, en donde señaló que las autoridades nada más están ganando un poquito de tiempo, pero pasará lo inevitable y saldrá libre. Esto señalado por él mismo en su propia voz y luego de que fuera vinculado a Procesio. Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, aseveró que fue una decisión para que las autoridades tuvieran unos cuantos mesesitos y pudiera permanecer más tiempo en prisión, pero advirtió que esta misma semana tendría una audiencia de preliberación. De acuerdo con el exgobernador, la acusación en su contra no es incluso por delito de desaparición forzada, sino por entorpecimiento de la investigación. Señores, señores, acaba de cumplir Javier Duarte alrededor de cinco años en prisión, pero recordemos que en 2018 fue setenciado a nueve años. Esto por otros delitos como el de enriquecimiento ilícito. Ahora Javier Duarte está siendo vinculado a Proceso por un logro de las familias que buscan justicia por la desaparición de sus familiares. Es un logro de las familias lo que acaba de suceder en estos días y Javier Duarte al fin es vinculado al proceso por el delito de desaparición forzada. Esto dijo en un programa de Ciro Gómez Leiva en donde habló del tema Javier Duarte. Te vamos a escuchar. Solamente queda un solo dato de prueba en esta causa que sustenta la acusación de la fiscalía en mi contra. Y ese único dato de prueba que existe en mi contra son los dichos de quien en su momento fue mi secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Urita, quien también ya declaró públicamente que ese testimonio que dio se lo sacaron a través de tortura, que era el modus operandi de la fiscalía veracruzana de aquel entonces. Tan es así que el fiscal general Jorge Winkler de aquel entonces se encuentra precisamente detenido en el penal federal del altiplano por torturar en esta causa, por lo que te lo digo. Y bueno, ahí parte de lo que dijo, todavía hay más, aguántese. Nada más para poner en contexto, estos son testigos claves que están dentro de la misma investigación y que incluso el exmandatario señaló que por ese caso también están relacionados estas personas que acaba de comentar. Y ya permanecer cinco años y siete meses, Duarte detalló que va a tener esta audiencia de preliberación, pero que lo vincularon a proceso y ya no cumple con todos los requisitos para poder tener esa audiencia que tanto estuvo esperando Javier Duarte. Vamos a continuar con qué más dijo durante la misma entrevista en donde señaló que es cuestión de tiempo para que lo liberen, porque asegura el tener toda la razón. Digo con toda seguridad, lo único que lograron las autoridades es ganar unos meses. Solo me tomará algún tiempo demostrar este hecho y tumbar esta aberrante mentira en mi contra y pues pasará lo que es inevitable, que espero que más pronto que tarde saldré libre de donde estoy. Saldrá libre Javier Duarte. La pregunta, ¿usted cree que llegue a probar su inocencia el exgobernador? Un tirano, una persona odiada por, pues, si no es que el 100% de los mexicanos, la gran mayoría de los mexicanos que conocen la historia de este exgobernador, que con poca moral, poco sentimiento humanitario, hizo cosas atroces, atroces durante su gobierno. Y calificó también esto como una chicanada, una chicanada oficial. Javier Duarte acusa a las autoridades de obstaculización judicial. Y es que, con estos avances que se habían logrado para procesar a Duarte, por este, en el caso de este específico delito, Javier Duarte ya se sentía casi casi que libre. A ver, le faltaban unos cuantos añitos más para cumplir su condena de los nueve años que se le pusieron. Bueno, casi, un poquito más de cuatro años. Más aparte, una multota. Es decir, iba a salir como un millonario, sin ningún problema, con muchísimo dinero, libre de culpa ya después de nueve años, ante todas las atrocidades que hizo. Sin embargo, el que ya se le haya vinculado proceso por este otro delito, pues puede que le den unos años más de cárcel. Y le decía desde un inicio que esto fue una... un triunfo de las familias de Veracruz, Javier Duarte. Fue responsable de este delito, o presunto más bien, responsable, lo dije mal, por el presunto delito de desaparición forzada de personas. Una demanda que exigían los familiares de las víctimas de desaparición. Y quiero rescatar una entrevista que hicieron los periodistas a Rosalía Castro, ella es integrante del colectivo Solecito de Veracruz, y hace aproximadamente un mes, más o menos, en una entrevista, señaló que la exigencia de los colectivos era para que el gobernador también fuera juzgado por este delito. Hoy, pues me imagino que han de estar celebrando lo que está sucediendo. Vamos a escuchar, a ver el video que fue publicado. Si puede, usted vaya a verlo completo. Es una entrevista de alrededor de 20 minutos en el canal de Sin Embargo al Aire. Es de derechos humanos. Pues nosotros queremos, queremos que se procese a Javier Duarte de Ochoa por delitos, por desaparición forzada y delito de lesa humanidad. Porque la mayoría de las desapariciones fueron en su periodo, en su periodo, en su periodo, se encontró la fosa, como ya lo mencionó, más grande hasta ahorita de América, donde se encontraron 151 fosas con 352, como yo les digo, tesoros, porque son tesoros los que buscamos, son nuestros amores. De esos 352, también tenemos una gran crisis forense, se han identificado 40. Pero bueno, hay hechos contundentes, como le digo. En Veracruz, en su periodo, pues se implementaban los operativos de Guadalupe Reyes para mayor seguridad, de Veracruz Seguro y de la Cumbre Tajín. Hay un fiscal que estaba en Veracruz Seguro y estaba atrás de una banda criminal muy grande. Total, ese fiscal logró atrapar a la banda, detenerla. Y cuando avisó a sus superiores, le dijeron que se detuviera, ¿no? ellos daban indicaciones y a los dos días lo asesinaron. Y bueno, ahí parte de lo comentado por Rosalía Castro, una persona que forma parte de este colectivo, pero que también está buscando a a su hijo, ¿no? y ellos también están solicitando que no nada más se le castigue por ese delito a Javier Duarte, sino también a todos aquellos que formaron parte de, pues, un vínculo hacia este tema, como, por ejemplo, los encargados de seguridad pública, personas que estuvieron involucradas y que formaron parte del gobierno de Javier Duarte e incluso, bueno, de la misma fiscalía en aquel tiempo. Cuitlahuac, Cuitlahuac García, el gobernador actual de este estado habló sobre el tema y lo publicó en su cuenta de Twitter, publicó lo siguiente, siguiendo, cito, siguiendo con los resultados de la mesa de coordinación para la construcción de la paz, la Fiscalía General del Estado de la de la de la vinculación a proceso la Fiscalía General del Estado da la vinculación a proceso de Javier N., el exgobernador de Veracruz por la presunta comisión del delito que ya les había mencionado. Bueno, pues la fiscal encargada de este tema aún no hemos visto que haya dado una declaración, al menos yo no la he encontrado, pero vamos a ver qué sucede con este tema y por supuesto vamos a estar informando qué es lo que va a suceder con el exgobernador priista. Su opinión es muy importante, yo la leo en los comentarios, hasta aquí voy a dejar el video, recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, cuando se suscribe y también cuando le aprieta la campanita. Yo me despido, mi nombre es Víctor Rialpando, esto fue México es Noticia, nos vemos en otro, en otro video.